¿Qué es Juan Berría? El partido se hizo difícil pero creo que medianamente se cumplió con los objetivos del equipo Fue un partido duro, la diferencia de jugadores en la cantidad los terminó afectando pero demostraron que podían llegar el campeonato en el nuevo formato les permite, a pesar de una derrota, poder llegar con chances ¿Qué te parece el nuevo torneo de que haya unos play-offs? Me parece perfecto, está muy bueno el cambio en el torneo creo que bueno, sí, también hay chances para todo se puede apostar, perder un partido o dos se puede seguir apostando a llegar a las semifinales y la verdad, trabajando siempre para mejorar pensando en el próximo partido y tratando de buscar una identidad de juego que es lo que estamos tratando de encontrar en este comienzo de año Muchas gracias por la palabra, la verdad un gran partido jugaron ahí La verdad muchas gracias, muchas gracias a la gente universitaria que siempre nos recibe muy bien como es una predisposición y gracias a vos